El tiempo y el aprendizaje constante son nuestros activos más valiosos. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros congresistas, diputadas y diputados y por supuesto al público en general. Soy Osmar Ariel Oichuk y vengo en representación del municipio de Felipe Carrió Puerto, pero antes aprovecho para agradecer al Honorable Congreso por proporcionar a los jóvenes la oportunidad de dar una iniciativa de ley. Qué triste es la realidad que los jóvenes en la actualidad están viviendo cuando egresan de la educación media superior o al cumplir los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento suficiente, no tienen los mecanismos, no tienen idea de cómo llevar una vida responsable en cuanto a su financiamiento. La juventud desconoce completamente el sistema financiero mexicano. La juventud no ubica, no herencia a las autoridades y a las instituciones financieras. No conoce los elementos que contiene un contrato de préstamo. Desentiende las ventajas que tiene el uso correcto de las tarjetas de crédito. Pero lo más lamentable es que la juventud en la actualidad desconoce las maneras de invertir y de hacer crecer su patrimonio. Actualmente en México y en particular en nuestro estado, Quintana Roo, los jóvenes tienen la necesidad de que tengan dentro de su sistema educativo la educación financiera. Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mencionan que la educación financiera está directamente relacionada, una, con mayor capacidad de ahorro, dos, mejor toma de decisiones y tres, menor carga de deudas en las familias. Que lamentablemente es la situación que muchos jóvenes en sus familias viven en la actualidad. Es por ello que la educación financiera es vital para los jóvenes. No dejemos para mañana lo que hoy podemos hacer para los jóvenes quintanarruenses. Esta iniciativa de ley tiene como finalidad incluir dentro de nuestro sistema educativo materias de educación financiera a fin de que los jóvenes quintanarruenses tengan un futuro más próspero. Es cuanto. Muchas gracias.